... Uno de los principales indicadores sobre la salud económica de un país... ...es el mercado inmobiliario. Cuando hay problemas, digamos que se ralentiza, cuando se mueve significa que la cosa va bien... ...o se prevé que vaya a ir bien y por eso es un barómetro muy interesante siempre a tener en cuenta. Esa es la razón por la cual, después de todo lo que ha caído y después de todo lo que está cayendo también... ...a lo mejor es conveniente tomarle el pulso de vez en cuando a cuál es la situación del país... ...en función de la reacción de la gente que bien a nivel particular o bien a nivel empresarial desea invertir en ladrillo. Para analizar todos estos datos y cómo afectan especialmente a la provincia de Guadalajara... ...pues ya tenemos al otro lado del Zoom alguien que los conoce muy bien, como es Jacobo Riendas de Estilo Inmobiliaria... ...y a quien le agradezco de nuevo su presencia en Esla Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Esto, lo del barómetro de ladrillo más o menos funciona. Es así, cuando se mueve el mercado inmobiliario es que la cosa más o menos va bien, ¿no? Bueno, porque también efectivamente el mercado inmobiliario afecta a muchísima gente. Si se vende vivienda que se está haciendo, pues imagínate, tenemos un montón de profesiones... ...que lógicamente van relacionadas con la creación de viviendas. Entonces, bueno, pues lógicamente afecta muchísimo. Claro, que cerrar una operación, una venta, es simplemente, digamos, la confirmación de que todo ese trabajo previo... ...con todos los puestos de trabajo que ha generado, con toda la dinamización económica que ha generado... ...con todos, incluso, impuestos y seguridad social que ha generado, eso es que ya está hecho, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, aquí en Guadalajara vamos a focalizarlo, ¿no? Como saben, nosotros síntes en un programa provincial. ¿Cómo está el tema inmobiliario actualmente? Bien, la verdad que la curva sigue siendo ascendente. Justamente después de la pandemia, bueno, vamos a decir, desde el 2020, cuando terminó el confinamiento... ...que se creó un momento bastante convulso, nos sorprendió gratamente la petición de... ...tienda, sobre todo con patio, con terraza, que prácticamente entiendo que la gente que estuvo lo que es en su hogar... ...durante un tiempo importante vio unas carencias y, bueno, pues se animó a lo mejor en ver otras posibilidades de cambio de inmueble... ...o de personas que estaban lo que es buscando antes del confinamiento, pues viviendas... ...pues bueno, pues también vieron que quizás a lo mejor esa vivienda que querían tener por primera vez... ...cumplieron las características y, bueno, pues eso es lo que empezó a partir del 2020 a demandarse, ¿no? ...y, bueno, pues durante todo este tiempo, hasta ahora que hemos empezado en 2022, pues ya digo, la curva ha sido ascendente. También es cierto que, lógicamente, pues va todo unido. Se han implantado aquí en Guadalajara alrededores empresas de primer nivel, con, lógicamente, pues... ...que han quedado bastantes puestas de trabajo. Actualmente, que tenemos noticias, pues, pues, lógicamente... ...también se están cerrando operaciones donde se van a implantar todavía más empresas... ...pues bueno, pues quizás el caldo de cultivo es el ideal, ¿no? Evidentemente, creo que ahora mismo, pues estamos todavía con esa curva ascendente... ...donde podemos lo que es ir hacia adelante y donde el mercado se está moviendo... ...y, bueno, pues vamos a ver si cumple, lógicamente, luego también de los propios demandantes de vivienda... ...por su objetivo de características y precio, ¿no? ...que podamos lo que es satisfacer lo que nosotros tenemos en oferta. Sí, porque ese cambio de paradigma a la hora de buscar una vivienda es decir... ...sí, no, que mi pie está muy bien, pero es que todas estas semanas que me he pasado encerrado... ...si hubiera tenido una terraza más grande o un poquito de parcela, lo que sea, ya la cosa habría sido diferente. Ese cambio de paradigma ha existido, pero yo no sé si también el no haber salido... ...el haber ahorrado un poquito ha tenido que ser el empujón final, ¿no? ...que muchos necesitaban para decir comprarse una vivienda. Sí, claro, o sea, al final todo influye. Efectivamente, también la capacidad de ahorro a quien no le ha afectado... ...que sí hay clientes que le ha sucedido todo lo contrario, por desgracia, ¿no? ...que el tema de la situación ha hecho que su empresa o que ellos mismos... ...pues hayan tenido que tener un ERTE y, bueno, pues han tenido que retrasar esa decisión. Son los que a lo mejor ahora mismo estamos empezando a recibir como clientes, ¿no? ...que ya todo eso les ha pasado, han iniciado lo que es otra vez su actividad comercial... ...en el caso de empresas autónomos y algunos han retomado otra vez su trabajo... ...pero evidentemente hay un núcleo que efectivamente pues ha tenido una capacidad de ahorro durante ese tiempo... ...y desde el 2021, por ejemplo, sí lo hemos notado, ¿no? ...porque también es eso, o sea, para comprar un inmueble tienes que tener una pequeña bolsa de ahorro para poder lo que es acceder. Las entidades están actualmente bien en el aspecto de que, bueno, evidentemente no en la búsqueda inmobiliaria... ...están levantando la mano para prestar dinero a todo el mundo, pero sí es cierto que, bueno, están estudiando bien las operaciones... ...están viendo la situación, que es lo que compra también cada cliente y, bueno, pues están siendo muy receptivos... ...aparte que, claro, también el que ahora mismo se está adhiriendo a una hipoteca, las condiciones actualmente son muy buenas, ¿eh? Pues todo, como digo, pues ahora mismo está empezando a evolucionar y no sé cuánto durará, ¿no? ...pero de momento creo que este 2022 y quizás el 2023 veremos ya lo más adelante. ¿La tendencia es más obra nueva o es más de segunda mano la vivienda o...? ...no sé si esto es también indicativo de algo, el que sea lo uno o lo otro. ¿Qué es lo que busca clientes? Pues, a ver, de todo. Está el que necesita lo que es una vivienda inmediata, con lo cual, lógicamente, la obra nueva no le encaja, ¿no? O sea, hay gente que necesita lo que es una reposición o que busca lo que es una implantación y necesita lo que es comprar. Puede lo que es, a lo mejor, pues eso, tener una demanda en un inmueble que, a lo mejor, tenga que reformar y que, de alguna manera, pues es comprarlo... ...esperar un poquito, que termine su reforma y acceder. Y está también, efectivamente, a futuro, ¿no? Hay gente que puede, a lo mejor, por circunstancias, esperarse un poquito y cumple las características en zona, precio y perfectamente esa vivienda que se va a hacer. Entonces, yo creo que ahora mismo, a nivel general, tanto lo que es obra nueva, vivienda de segunda mano, estamos en un punto bastante bueno. A la hora de pensar en comprar una vivienda, evidentemente, hay que pensar en el banco, que va a ser quien la va a comprar y nosotros se lo pagamos al banco, por así decirlo, ¿no? Ese es el modo en el que hay que hacerlo. ¿Cómo están ahora los bancos en ese sentido? ¿Están abiertos a las facilidades? Sí, bueno, a ver, lógicamente, cada firma, cada entidad, cada... tiene su medición en cara a lo que es al propio cliente, ¿no? Pero, bueno, igual, era un momento cuando terminamos el confinamiento, a ver qué es lo que sucedía, si los bancos iban a cerrar el grifo o si iba a haber un cambio en los tipos de interés o qué es lo que iba a suceder. Bueno, pues, pues, bueno, yo creo que estuvieron en aquel momento receptivos, que yo, por lo menos, lo que he observado es que no han desestimado lo que es la presentación o el análisis de los clientes de una hipoteca, todas las entidades, y hablo todas en general, porque en este caso nosotros tocamos con las entidades que tenemos a lo mejor habitualmente, pero también hay alguna más que el cliente va de la mano y que nos ponemos en contacto con ellos. Y, entonces, bueno, pues, de momento, bien, o sea, lógicamente, pues, es algo que no se puede plantear, que una persona que vaya a comprar no tenga algo, una cierta capacidad de ahorro, y que, bueno, que incluso siendo así, si la capacidad de ahorro es un poco, es mínima, muchas veces también a lo mejor hacen algún tipo de propuesta a las propias entidades para que, a lo mejor, es lo que es la ayuda a la persona que quiera acceder al inmueble, pues, proponiendo una balista o algo. Pero, bueno, va todo bien. De momento, los tipos de interés se están sosteniendo, cada entidad, lógicamente, está haciendo su labor, y, bueno, pues, esto, lógicamente, nos facilita muchísimo a la hora de poder, lo que es, plantear la compra a un cliente, de que, bueno, que podemos lo que es, que puede mirar él por su lado, le podemos ayudar a la hora de mirar un prestado hipotecario. Y la verdad que muchos, a lo mejor, hasta se sorprenden, ¿no? Bueno, tampoco podemos olvidar que los bancos, mejor dicho, en los créditos que venden los bancos, las hipotecas que venden los bancos, están sujetas a unas condiciones, a unos indicadores macroeconómicos, en función de los cuales, también lo que nos va a tocar desembolsar mensualmente durante 30 años va a ser más o menos. ¿Cómo está ese tema? ¿Es ahora buen momento? Sí, 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 yo, a ver, creo que es momento. Lógicamente, evidentemente, no, todo sería lo que es ideal, ¿no?, en que tuviéramos las suficientes viviendas con las características estupendas y con el precio magnífico que quiere el cliente, ¿no?, que muchas veces nos dicen, quiero las tres Bs, el bueno, bonito y barato. Bueno, bueno, es buen momento, evidentemente, aunque parezca mentira, está empezando a tener más demanda de compra que oferta, entonces, bueno, pues lógicamente, fíjate, significa que el momento es muy bueno, ¿no?, cuando se está reduciendo la oferta es porque existe mucha demanda, la gente está animando lo que es a comprar, incluso, pues bueno, pues sitios o zonas donde había un porcentaje en estos años atrás, donde no miraba el comprador, pues ahora sí lo está mirando porque a lo mejor en Guadalajara capital no encuentra esa vivienda, pero si la encuentra en Cabanillas, si la encuentra en Marcha Malo, si la encuentra en Chilo Eches, si la encuentra en Fontanar, en Torija, en este perímetro que tenemos cercano a Guadalajara, ¿de acuerdo?, donde evidentemente son unos pueblos fantásticos que además también, pues eso, tienen también inmuebles a la venta y que en alguno de ellos también ahora existe una cierta dificultad, ¿no?, porque se ha vendido bastante durante el 2021, pero bueno, yo creo que está siendo un sitio estupendo y lo que estamos notando es que también tenemos bastante demanda de personas que trabajan en el propio corredor o inclusive personas de otras comunidades autónomas que están viniendo aquí a trabajar y que, bueno, pues quizás se están planteando el comprar e invertir en vez de alquilar porque quizás esa letra le sale mucho mejor que un alquiler y porque también su oferta o porque viene también es una oferta de empleo con durabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como digo, de momento está resultando todo fantástico, vamos a ver cuánto dura porque todo es muy convulso, ¿no?, en todos los aspectos, pero de momento Guadalajara es un sitio ideal, la verdad que está siendo un sitio fantástico y yo creo que quien nos equivoca, pues es la... las empresas cuando están invirtiendo muchísimo por aquí. Sí, y hay mucho, o sea, la verdad que hablamos de vivienda, ¿no?, pero que también tenemos una posibilidad para movimientos impresores que quieran a lo mejor implantarse aquí para poder vender y revitalizar un poquito quizás ciertas cosas que necesitamos en Guadalajara, creo que es un momento óptimo. Bueno, pues a ver si es así, a ver no lo que dura, sino a ver que dure mucho, ¿no?, que se vea este movimiento del mercado inmobiliario como algo significativo de una bonanza económica que esté por venir a pesar de los condicionantes que se nos imponen en algunos aspectos y ya lo han visto, si cuando yo les digo que alguien que sabe mucho del tema, hablo con criterio, Jacobo Riendas, de estilo inmobiliaria, a quien pueden acudir, ya saben, si tienen cualquier duda al respecto de todos estos temas que hemos estado tratando o, por supuesto, al respecto de cómo afectan todos estos temas a la vivienda, que en un momento dado a lo mejor quieren comprarse, que allí en Inmobiliaria Riendas seguramente van a poder encontrar, dada la variedad que han visto, de obra nueva, de segunda mano, de todo tipo de inmuebles y alojamientos, que estoy seguro que Jacobo estará encantado de mostrarles. Muchísimas gracias, Jacobo Riendas, de estilo inmobiliaria, por este ratito que hemos pasado, por todo lo que hemos aprendido y vamos a ver, lo que decíamos, a ver si dura este buen indicador. Espero que sí. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias.